¿Qué es el calendario académico? El sistema de matrículas estudiantil, CIMAT, nos informa que en Colombia, en las diferentes ciudades y municipios, las secretarías de educación de estas ciudades, las 96 secretarías de educación, cuentan con colegios donde están las personas sordas, colegios públicos. 2.999 colegios públicos. Además, las personas sordas también están en colegios privados. 774 colegios privados. Para un total de todas estas instituciones, de 3.773 instituciones. Y los estudiantes que están matriculados, los estudiantes sordos, son 9.443 personas sordas estudiando. Esa información la sacamos de la página web del INSOR. Entonces, la comunidad sorda tiene una inquietud. También los familiares de las personas sordas, los padres de familia. Ya están, ya empezó el calendario académico. Ya están las contrataciones de intérpretes, modelos lingüísticos y docentes. Según el, como lo dice, según el decreto 14.21 del año 2017. Esta inquietud la tiene la comunidad sorda. Entonces, ¿cómo la contratación, para hacer una contratación efectiva, cómo hacer incidencia para que esto ocurra? Tenemos a Henry Mejía con un invitado que nos hable al respecto. En este momento está con nosotros Diego López. Diego es ya profesional de la Universidad Pedagógica. Él es licenciado en educación, español e inglés. Es expresidente también de Sorda. Es un líder de la comunidad sorda. Y sus preocupaciones siempre han estado enfocados frente a la educación de las personas sordas. ¿Verdad, Diego? Siempre ha sido como, ¿cómo encontrar la solución a esta clase de situaciones? Es por eso que lo hemos invitado a que nos acompañe en la emisión de hoy. Sabemos que existe el decreto 14.21 del 2017. Pero que se han presentado todavía barreras en la accesibilidad a la educación. En el acceso a la educación de las personas sordas. Como Paula muy bien lo estaba comentando. La contratación de los agentes educativos todavía nos está dando de la mejor manera. Y es una situación que nosotros previamente habíamos mencionado. Habíamos estado comentando. De que esta clase de convocatorias no se está haciendo oportunamente. Y de hecho hemos invitado a estos plantones, a la comunidad, a padres de familia. Para que muestren esta situación. Pero resulta que muchas veces la comunidad se queda muy quieta frente a esto. ¿Qué tienes tú Diego para contarnos al respecto? Bueno, muchísimas gracias Henry por la invitación a acompañarnos en este espacio. Y pues también presentarme a toda la comunidad que me está viendo. Esta es mi seña. Mi nombre es Diego. Yo soy maestro sordo. Trabajo en las entidades de educación del distrito como maestro sordo. Tú me preguntas precisamente sobre la situación de la comunidad sorda en el país. No solamente en Bogotá, sino en toda Colombia. Y es que las entidades territoriales que se encargan de contratar los agentes educativos, llámese modelos lingüísticos, intérpretes, mediadores, no lo están haciendo a tiempo. Y vemos que justamente no se demoran solo un par de semanas, sino incluso meses. Y las personas sordas, todos los estudiantes sordos, pues están atrasándose totalmente en este calendario académico. Porque se enfrentan a tareas, se enfrentan a evaluaciones y no han podido tener esa accesibilidad al conocimiento allí. El retraso en esta contratación de los agentes educativos, pues también genera que los contratos se hagan a la carrera y que los perfiles no sean los esperados. Henry pregunta, ¿y por qué no se contratan los perfiles esperados? Claro que sí, Henry. Lo que sucede es que deben existir los perfiles específicos para intérpretes de lengua de señas. No solamente personas que sepan señas y que sepan comunicarse, sino intérpretes que conozcan de su labor, que conozcan esta labor traslativa que deben hacer en el entorno educativo. Y pues al contratar simplemente personas que saben lengua de señas o que no tienen la debida experiencia, pues no se contrata el perfil específico. Y algo que estamos viendo es que ya hay muchas personas sordas que se han graduado de la universidad, que son licenciados, son licenciadas y son contratados como modelos lingüísticos. Cuando su perfil es para poder estar como profesor, como docente. Pero simplemente son contratados por el hecho de ser sordos y contar con su licenciatura como modelos lingüísticos. Entonces hay todavía una gran confusión a este respecto. Henry pregunta, ¿a nosotros nos han dicho muchas personas que están muy preocupadas a este respecto de que cuál debería ser como el mejor perfil? ¿Cómo se ubica mejor la persona sorda? ¿Así como modelo o como docente? Sí, Henry. La verdad es que hay una preocupación grande porque digamos que la persona sorda se ha graduado de licenciado en ciencias sociales y cuando entra a trabajar en este entorno educativo es asignado a trabajar como modelo lingüístico enseñando la lengua de señas. Claramente, pues la persona sorda sabe lengua de señas, pero está más enfocado a enseñar las ciencias sociales. Y aquí tiene que estar enseñando solamente lengua de señas. Claramente, nosotros nos damos cuenta de que no queremos quitar los profesores oyentes que hay en este momento en el sistema educativo, pero encontramos que debe transformarse la oferta educativa para las personas sordas. Ya tenemos muchísimos profesionales sordos que pueden ingresar a llenar estas vacantes o estos puestos para la educación para personas sordas. Bueno, la idea que me da a mí, lo que yo comprendo, es que quizás en estas entidades territoriales todavía no se confía en contratar a los docentes sordos quizás por su manejo de la lengua español. Sí, Henry. Muchas de las entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, no tienen muy claro el tema de la contratación de una persona sorda. Entonces, lo que piensan es que quien debe encargarse de la educación, pues es la persona oyente porque confían más en él, porque quizás creen que pueden comunicarse mejor con una persona oyente. Cuando existe realmente este perfil del docente sordo que tiene todas las cualidades, que conoce todos los indicadores y que lo puede hacer a sí mismo. Entonces, por eso esta idea de replantear la oferta educativa para las personas sordas, que obviamente sea un sistema en el cual puedan estar tanto personas sordas como personas oyentes. Y además de esto, se busca que este equipo técnico de especialistas, pues que hagan el seguimiento a los perfiles que se contratan, sea un equipo técnico que tenga las cualidades específicas para saber a quiénes van a contratar. Que este equipo técnico, pues conozca muy bien los perfiles. Diego, ¿y cuál sería la propuesta entonces para hacer? Y para todos los quienes nos están viendo, los televidentes, quienes están conectados, ¿cuál sería la propuesta? Bueno, una propuesta que sería muy importante, muy interesante hacer, es organizar un encuentro de tipo académico. Un encuentro en el cual puedan participar las entidades territoriales, secretarías de educación, las universidades, las facultades de pedagogía, educación, y que se pueda llegar a este acuerdo y encontrar cuáles son las propuestas desde la misma comunidad sorda. Eso por un lado. Segundo, también que las entidades territoriales puedan trabajar de la mano con las organizaciones de personas sordas. Esto para que se pueda llegar a un mejor perfil de los agentes educativos que se están contratando y que de esta manera el trabajo se haga mancomunado. Que este trabajo se haga en mesas técnicas, unas mesas que permitan hacer este seguimiento. Bueno, en este momento hay dos instituciones de personas sordas. Estas instituciones o estas entidades, estos grupos han albergado o están albergando personas sordas, licenciados, licenciadas, y que se está promoviendo pues que ellos puedan estar allí al frente de esta situación. Esperamos que esto pueda cambiar porque el tema de la educación es un tema que requiere de un fortalecimiento mucho más avanzado. Claramente hay unas preocupaciones que nos albergan y que nosotros... Gracias. 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 Gracias.